Quisiera echar el olvido pa' no achicar mi coraje Cuando de vuelta de un viaje a Yel Salao muy crecido Y como soy decidido y nunca supe afligirme Observando bien de firme al ver que venía abramando Me quedé un rato pensando sin llegar a decidirme Sin que el temor me abatate de un resuello a la tropilla Y ahí nomás sobre la orilla hice fuego y tomé mate Largar será un disparate y flojura no intentarlo Por eso sin más pensarlo siendo mis pingos de aguante Y echándolos por delante me acomodé pa' cruzarlo Pa' jugarme esa baraja calcule por mi experiencia Que el rumbear pa' la querencia me daba cierta ventaja Aunque si el peligro ataja el que encara sosegau Las pilchas de mi recau después de echada mi cuenta Junto con mi vestimenta las ligue a un poncho encerau Obedeciendo a mi mando La madrina entró primero Un gateao y un vallovero la divan como escoltando Dentro un zaino mañereando dos moros luego un rocillo Y ya cuando un doradillo nadaba en lo más profundo Como Dios me ha echado al mundo Dentro al agua el mitordillo Yo desde atrás divisaba Lo que adelante ocurría Y a veces me parecía que el río ya no llevaba Ningún caballo aflojaba librado a su propia suerte Y al ir huyendo a la muerte con la corriente intranquila Nueve cabezas en fila Se iban resollando fuerte Quiso cobrarse el salau La audacia de un imprudente Y rodando a la corriente se traiba un vacuno ahugau Iba el tordillo apurau justamente en lo más hondo Cuando aquel bulto redondo pasó en su marcha violenta Donde yo vi mi ausamenta que nos paraba hasta el fondo Ya el tordillo serenau Al ver salió la tropilla Y va ganando la orilla nadando como un pescao Animal bien enseñau Pingo de ley nadador Y tras del susto mayor de mi tremenda osadía En una tarde muy fría Yo me secaba el sudor Después de aquella aventura Que tan barata saqué Ahí mismo reflexioné que solo fue una locura Mirar en toda la anchura el salau El movimiento Se aferró a mi pensamiento Que de en aquella emergencia De no dir pa' la querencia No hubiera contado el cuento No yo no lo see No yo no lo see No yo no lo see Gracias.